Hola, amigo de YouTube. ¿Qué tal estáis? ¿Qué brazo máximo? Hoy quiero hablar un poco de... No sé, que tengo un poquito la cabeza, un poquito confuso, quiero hablar sobre... Estoy viviendo en Barcelona, viví mucho tiempo en Madrid y estoy cómodo, dudando, si voy a ir a Madrid, no sé qué, ¿no? Porque Madrid, la verdad es que no me gusta, nunca me gustó. Bueno, nunca, en los primeros años sí, al inicio de haber venido aquí en España me gustó y ahora como que no, no viví en varias partes de España y después de haber conocido Barcelona, aunque está ahora mismo en guerra es la más bonita de toda España, por mi punto de vista, ¿ok? No vi cosa más bonita que Barcelona. Y entonces ahora sí están en guerra, ¿no? la independencia, no sé qué, y entonces los amigos de Madrid quieren que yo vuelva a Madrid, no sé qué, etcétera. Pero claro, ellos no saben que no es lo que yo quiero. Yo lo haría más por obligación o por trabajo, ¿no? Hay más oferta de trabajo, no sé qué, para mí más posibilidades. Aquí como que me está costando un poco, pero bueno, el miércoles justo el minero empezaría a trabajar. Así que bueno, lo que yo quería, ¿no? Es la entrada de dinero para poder mantenerme aquí en Barcelona. Y aunque tenga eso, como que tengo siempre esa duda, ¿no? Digo, ay, madre mía, en Barcelona tendría más trabajo, más cosas. Pero bueno, también con el trabajo desde casa, el miércoles, puede ganar dinero. Sé que dijeron que pagan cada lunes, el viernes encierra y el lunes se pagaría. Entonces, bueno, guau, está genial. Digo, bueno, semanalmente está bien. Y a ver qué hace el pruebo, pruebo el miércoles, vamos a ver. Y bueno, la verdad que estoy contento. He hecho un currículum, un currículum todo rechazado. Así que, como digo siempre, lo mejor es trabajar desde casa. Porque hoy en día es muy difícil. La verdad, la cosa está muy, muy, muy difícil. Y lo mejor es trabajar por tu cuenta, inventarte el trabajo, lo que sea. Y entonces esto, lo pruebo y contra. Barcelona, no sé, me gusta. Yo no sé si alguien visitó Barcelona, pero es que me gusta como ciudad. Me encanta la arquitectura, tiene playa, tiene un buen clima. No sé, me gusta, me gusta mucho. Y Madrid hace frío, normas tontas en el metro. Los perros que tienen que estar en el último vagón con el bozal. La bicicleta tiene su horario. En Barcelona, ¿no? En Barcelona los perros pueden entrar donde quieran sin bozal. Casi ninguno tiene bozal. La bicicleta igual, no, no. Veo que tiene horario, pero como que no, no. Cada uno entra con su bicicleta sin problema. Y Madrid como que te para, no te dejan entrar. Digo, madre mía. Los altavoces, Madrid, Madrid en el retiro. No puedes ponerlo alto porque la policía te lo quita o te lo ha hecho. La alcaldesa, no sé, aquí en Barcelona vas a la playa. Y allí en el paseo marítimo, nada, con tu altavo y nadie dice nada. Entonces, como que son muchas cosas. Barcelona es cara, sí. Es cara a Barcelona, más cara que Madrid. Como los alquileres, las alquileres son muy altas. Aunque, bueno, ahora donde vivo ahora son 250 euros. Así que el más bajo que encontré. Está bastante bien, más o menos la habitación. Está bastante bien. No, no, no. Puedo quejarme. Y por el momento, un apaño. Está genial. Y entonces, bueno, que yo lo haría más, volver a Madrid más para los amigos. Más para, yo digo, lo que voy a hacer ahora, que empiezo el miércoles, lo puedo hacer aquí o en Madrid. Así que digo, como que me afectó un poquito eso, ¿no? De la lucha, guerra, cierran metro. No, cierran, bueno, huelga, cierran, cierran, como que los catalanes cerraron los trenes, los renfe. Luego, claro, cerraron la frontera con Francia. Los cruceros ya no entran, sino van a Valencia. Son muchas cosas. Pero, bueno, mi madre hable con mi madre. Me dice, te vas a Madrid y en unos meses vuelves a Barcelona. Te vas allí y luego quiere volver a Barcelona. Le digo, sí, es verdad. Digo, es que mi corazón está en Barcelona. Mi cerebro está en Madrid, pero mi corazón está aquí. Entonces, dice, yo no sé qué decirte. Digo, no, si tú vas a Barcelona, quédate en Barcelona. Pero, claro, ella dice del trabajo, tiene que pensar el trabajo, no sé qué. Y, bueno, ella no sabe que yo voy a empezar ese trabajo el miércoles. Porque ella como que, ella no me apoya mucho en esas cosas. Y no cree. Y eso, entonces, como que no puedo decirle en qué voy a trabajar. Y, entonces, entonces, eso. Pero, bueno, yo quiero intentar. Le digo a mi madre, mamá, puedo intentar diciembre y a ver qué tal y volver, ¿no? A ver, a ver ese tiempo, el trabajo y todo. Y, vamos, vamos a ver. Aquí tengo, yo me hice mormón. Tengo aquí todos mis amigos mormones. Tengo otro amigo, otro colectivo LGTB. Me gusta, hago una actividad. Hoy estuve allí, mañana también. No sé, me siento, me siento como en familia. Me siento bien aquí, la verdad, fraternidad. Y, no sé, me gusta, me gusta mucho. Me jodelo, eso, de, 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 esa pelea con el catalán, la independencia. Pero, bueno, si quieren esto, pues, 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 nada. Hay que aceptarlo y, y, pues, nada. No, no, no sé, no sé qué decir. Es que, no sé, ya, ya se verá, ¿no? Si lo, si lo consiguen o no. Y si lo consiguen, pues, 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 ya, ya veremos qué, qué pasará, ¿no? Mi miedo es eso, que a ver qué te pedirán, si te pedirán una nacionalidad catalana, un pasaporte catalano, o no lo sé. Mi preocupación es eso, ¿no? ¿Qué pasará después? Pero, bueno, no, no, no sé, no, no creo que va a pasar ahora en diciembre, tal vez, el próximo año, tal vez. Así que, no, no sé, pero eso me molesta, ¿no? Que cierran la carretera, cierran los trenes, la frontera, los cruceos, más allá de lo del turismo. Por mucho que dicen, Cataluña está viviendo del turismo. Gracias a los turistas, están dando dinero, porque la familia es carísima. No sé si era 15, 20 euros entrar. El parque Güey, igual, son 15 euros. Tú sumas con eso, con miles de personas que entran, Barcelona se forra. Lo normal, no, no, no sé, cualquier cosa hay que pagarla para entrar. Y la catedral, la catedral, la catedral donde está la Rambla, también allí, son 10 o 15 euros. Y la catedral, si luego quiere ver, me parece, los jardines dentro, no sé si era 5 euros o algo así. Entonces, claro, esto todo paga, paga, paga. Claro, a los turistas no le importan, no vienen aquí, no le importa pagar eso. Y, entonces, eso, sin turistas, tal vez, cuando lo consiguen dependenzarse, bueno, tal vez los turistas volverán y, bueno, se volverán otra vez a la normalidad. Los catalanes solo quieren conseguir eso, pues, pues, nada, que lo consigan y ya está, no, que se separen. La verdad, a veces también no lo entiendo, no, la España, pues, pues, nada, si lo quiere, pues, pues, nada, dáselo, no, y ya está, porque es tanta, tanta, no, no sé, no, como que no lo entiendo, no. Bueno, pues, somos todos amigos, hermanos, no entiendo esa gana de separarse. Pero, bueno, si llevan años intentando y queriendo eso, pues, pues, nada, yo, la verdad, se lo hubiera dado, digo, bueno, pues, pues, nada, separen y ya está. Digo, no, yo tampoco entiendo tanta, tanta, tanto el no, 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 pues, nada, dáselo y ya está, y que se jodan, no, no, no sé, y que se apañen, pero que no pidan nada a España. Si, si, si creen que, que, que puedan hacerlo, no, que puedan solos, no, no, no sé. Y, bueno, chicos, eso es todo, la verdad, que llevo días, semanas, un poquito rayado, pero, sí, mi corazón está aquí, la verdad, no, no, yo no puedo negarlo. Yo me siento como obligado a ir a Madrid, pero no es lo que deseo, no es lo que, no es lo que quiero. Yo quiero estar aquí, la verdad, y me duele irme, me duele dejar Barcelona, entonces, como que no, no, quiero, pues, tomar, decidirlo, definitivamente, porque tengo esta habitación, que es barata, y, y bueno, entra el frío, sí, está entrando el frío, pero, bueno, en febrero, marzo, ya, ya ha llegado. Ahora, en Barcelona no hace tanto frío como en Madrid, es, sí, aguantable, la verdad, me gusta mucho más el frío de aquí que no, de Madrid, y eso. Pueden haber, eh, cualquier persona que quiera comentarme abajo, no sé qué, darme algún consejo, no sé qué. Mi madre me dice, como el psicólogo, tú siga tu corazón, si te gusta Barcelona, créate en Barcelona. También mi madre me dice, si te gusta Barcelona, créate en Barcelona. Eh, entonces, sí, no, es verdad, yo también me quedaría aquí, la verdad, que yo soy una, más, yo soy también una lista, ¿no?, de las cosas positivas y negativas de Madrid, y sale más cosas positivas de Barcelona que no, mira, sale una cosa positiva de Madrid, todo el resto sale negativo. Pero, igual Barcelona, todo positivo, menos negativo. Pero, no puse aquí lo de la independencia, pero, bueno, no, no sé, no, no sé si bueno o mala. Mala ahora mismo porque eso, ¿no?, cierran todo, no sé, no te dejan entrar, pasar, todo, con los coches, todo bloqueado. Pero no es una cosa, como que negativa, no, sí afecta, pero no es una cosa de la ciudad. La ciudad tiene sus, otra cosa, bonita, digamos, no, no, no es eso. Pero sí podía poner también esto como, como negatividad, no sé, bueno, no sé, puse trabajo muy difícil. Pero otra cosa la puse positiva, no, no sé. Y eso. Bueno, comentar más abajo qué pensáis vosotros, qué me aconsejáis, pero, bueno, la decisión tengo que tomarla yo. Es solo para escuchar vuestras opiniones, vuestros consejos y vuestros pensamientos y, no, ok. Venga, chicos, un beso, chao, chao.